¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, yo sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de maíz y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar está nuestra casa De cambiar la vida, hablo de cambiar la vida De cambiar la vida, hablo de cambiar la vida De cambiar la vida, hablo de cambiar la vida Mi corazón De Denn以前 se vend radio Mi corazón Con el equipo Yo vengo a de cambiar la vida Arriba D armar Si Yo Mi feeling Mi